Incidentes, incidentes en el patio, gente corriendo, miren ustedes, miren ustedes Tiran botellas, tiran botellas, lo que comenzó como una fiesta Se está convirtiendo en incidentes, vamos a tratar de filmar a algunos Botellazos que van, botellazos que vienen, incidentes entre barras y la policía no está actuando Se ha abierto, aquí vamos a verlo Tiran piedras, botellas, tiran de todo Nuevamente las corridas Incidentes, incidentes hay, la policía no actúa Corridas por la Vela y Sarfiel Fíjense ustedes, no queda absolutamente nadie Incidentes, graves incidentes Trifontas, tiran de todo Tического Sal всех Gracias. Se tiran con todo, la policía no actúa. 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 ¡Ah, qué hijo de puta! Avanza la guardia de infantería. Mientras se siguen tirando piedras. Se sigue tirando de todo, la guardia de infantería avanza. Han logrado dispersar un poco a los jóvenes. Pero son muy pocos los oficiales de guardia de infantería que hay, por lo cual se hace complicada la tarea para poder salvar todos los conflictos que está habiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!